Cuando te fuiste, tus hijos preguntarán, ¿dónde está mamá? Mi moro no vestía bien, que tú me pensabas, pasaste una tragedia, estuve en el mercado. ¿Qué crees que hice? Les dije que te moriste, y los tiempos mataron. Y en una tumba falsa, quedaron enterrados, todos los recuerdos de tu maldito amor. Y en esa tumba falsa, quedaron enterrados, todos los recuerdos de tu maldito amor. Y ahora que volviste, ¿qué quieres que les diga? De modo que deliva, a la que se murió. El máster que es mío, ayer me roto un mundo y me rompo por ti. Mi moro no vestía bien, que tú me pensabas, Así es que es una tragedia, de tu mente en el mercado. Y en una tumba falsa, quedaron enterrados, Todos los recuerdos de tu maldito amor. Ya nouktos tengo recuerdos de tu maldito amor. Y ahora que volviste. OOOO Ahora que volviste ¿que quieres que les diga? De modo que deliva al ángel deployment. Se murió. ¡Gracias!